de escuchar la posibilidad de recuperar nuestras instituciones, el mensaje de un hombre que supo cautivar, enamorar, no sólo con su mensaje, sino con su actitud de austeridad, de grandeza política, Alfonsín supo cautivar al pueblo argentino, una de las grandes conquistas, y creo que él se merece estar en uno de los más altos lugares de la historia política argentina. De manera que lo recuerdo con esa misma emoción, el día que me quedé, que estuve en la calle, estuve los días previos repartiendo los votos, tratando de que se ganara la elección, y me acuerdo haber escuchado, no sé, creo que fueron los días donde escuché más horas de radio seguidas, fueron tres o cuatro días seguidos de escuchar la radio, porque hasta el último resultado lo seguí con muchísima pasión junto con mi familia. Era la primera vez que votaba, además, ¿no? José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y desearles a todas las fuerzas políticas, a todos los sanluiseños hoy que podamos disfrutar de este día y además reflexionar del compromiso que tenemos que tener con nuestra nación, con el cuidado de nuestra institución, la constitución argentina, y que podamos expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, con respeto, con tolerancia, jerarquizando esto, que es un bien preciado que tenemos de todo, nuestra querida democracia. Gracias. Muchísimas gracias. La palabra del diputado nacional José Ricardo, quien ha estado también compartiendo sus palabras con nosotros. Nosotros vamos a seguir buscando palabras de protagonistas que han sido parte de estos 30 años de democracia entre los diferentes ámbitos de la política. Y vamos a saludar y darle la bienvenida a Graciela Corbalán, diputada provincial. Bienvenida y festejando estos 30 años de democracia. Sí, muy contenta precisamente por estos 30 años que cumplimos en este estado que es el mejor para que una sociedad pueda realizarse y muy contenta porque, bueno, nos encontramos muchos que desde hace mucho tiempo estamos trabajando para que San Luis sea un ejemplo de democracia en el país y, por supuesto, que tenga su mejor fiesta. Y estas cosas que brinda la democracia, recién estábamos hablando con José Ricardo, con gente de otros ámbitos políticos, ahora el caso suyo, bueno, estas cosas que brinda la libertad de expresión, lo que es la democracia en sí. Que es lo que tenemos que tratar de potenciar y siempre ver, bueno, de las distintas posiciones que representen distintos partidos políticos o no, cómo podemos generar el consenso para algo que nos ayude a seguir creciendo. Creo que San Luis, a los 30 años de democracia, muestra que verdaderamente el sistema democrático le ha hecho bien a la provincia, le ha permitido crecer, le ha permitido desarrollarse, le ha permitido estar hoy entre las primeras provincias de la Argentina y creo que todo esto también se ha hecho en el marco de este consenso con las diferentes formas de pensar en nuestra provincia. Así es que yo ahora como legisladora tengo un compromiso que es esto de poder trabajar en ese ámbito plural en función de las buenas cosas que podamos sacar para San Luis, venga de donde venga. Y la importancia también que le ha dado este sistema de gobierno, la democracia, al rol femenino, al rol de la mujer dentro de la política. Bueno, eso es algo para sentirnos orgullosas nosotras las mujeres. No se da en todas las provincias ni en el país todo, pero bueno, en San Luis siempre, desde el 83 a la fecha, la mujer ha tenido la posibilidad de demostrar su capacidad en funciones ejecutivas, legislativas y judiciales muy importantes. Así es que también, desde lo que es el género, es un festejo la democracia para nosotras. Y San Luis ha sido peonero también en el rol de la mujer dentro de la política y ocupando diferentes cargos. Y ha sido peonera en cosas muy importantes. Una de ellas es que la primera gobernadora mujer en la Argentina ha sido la arquitecta Alicia Aleme en San Luis. Y el otro que me toca, la primera ministra de Hacienda y Obras Públicas de Argentina, bueno, me tocó esta gran oportunidad desarrollarla a mí. Y bueno, creo que son dos cargos muy importantes para una mujer y que San Luis ha sido peonera en esto. Y así, bueno, muchos otros más, en donde además de darle la oportunidad a la mujer, la mujer ha podido lucirse, ha podido brindarse y ha podido demostrar la capacidad para estar a la altura de esa circunstancia. ¿Qué reflexión deja para aquellos jóvenes que no tuvieron, digamos, la posibilidad de vivir esos años oscuros, de esas etapas duras del país y que ahora viven la democracia? ¿Qué reflexión les deja? Creo que...